¡Hola, hola, hola, chicos! Esto de hoy es muy, 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 muy sencillo y es la suma y resta de fracciones cuando tenemos el mismo denominador. Por ejemplo, dos sextos, fijaos, aquí lo tenéis, tenemos esta tableta de chocolate dividida en seis partes y nos comemos dos, y tres sextos, otra tableta de chocolate dividida en seis pedazos y nos comemos tres. Para sumar y restar fracciones con el mismo denominador, lo único que hay que hacer es dejar el denominador exactamente igual, es decir, en este caso, sextos, y sumamos los numeradores. Dos más tres, cinco, es decir, dos sextos más tres sextos sería igual a cinco sextos. Exactamente igual nos va a pasar con la resta. Tenemos nueve doceavos y seis doceavos. Si quiero restar, lo que hago es conservo el mismo denominador, en este caso doce, y resto nueve menos seis. Qué sencillo, ¿verdad? Pues ya está, súper fácil. ¡Hasta luego!